Confirmado un link mega, ok no Confirmado GTA 4 para Android un link mega 100% real no fake, corre video Y muy buenas a todos chicos y estamos aquí con un nuevo video para el canal Y esta vez estamos con Buji en Android Si chicos y porque he puesto un fondo de Buji pues porque yo que se Este juego salio en 2008 para PC y pues ya lo han sacado para Android hace muy poco Creo que hace un año pero bueno no es tan poco tiempo pero igual Pues este juego es un juego de Rockstar Games como pueden ver vamos al menú Y pues aquí nos sale el Social Club Pero pues bueno, ok al caso el tema del que les quería hablar hoy es de GTA 4 para Android Han habido muchos rumores en la internet y también hay algunas personas que incluso dicen que han subido Dicen que ya puedes descargar GTA 4 para Android Te ponen enlaces, te ponen el APK y todo, tú te lo descargas Y al final no es más que una falsedad Pues el día de hoy les tengo información 100% real Y pues es que GTA 4 si está confirmado ya que saldrá para Android Porque como saben Rockstar Games cada 10 años saca una remasterización del juego para Android Y hoy es el turno de GTA 4 Y pues bueno, la fecha de lanzamiento de este juego Como ya lo han afirmado algunos youtubers Será para finales de este 2017 o para principios del 2018 Se rumora por ahí o creo que ya está 100% confirmado Que a finales de este año saldrá una beta del juego Y pues para el primer trimestre del 2018 Ya estaría saliendo el juego en su versión completa El juego como todos los juegos de Rockstar Games cuestan dinero Pues el GTA San Andreas cuesta alrededor de 7 dólares Y pues se supone que este GTA 4 costará alrededor de 9 dólares con 77 Ya que es un juego muy exigente Incluso para las PCs porque yo tengo una PC que no lo corre Pero pues posiblemente lo corra mi celular Y pues bueno chicos esa es la información que les quería compartir Y pues estoy muy emocionado que saquen este juego para Android Y pues espero compartirlo con todos ustedes en el canal Así que pues bueno chicos Si quieren que traiga GTA 4 en el canal para Android No olvides suscribirte a este hermoso canal Dejar tu like en este video Y pues yo estaré haciendo todo lo posible Para que cuando salga la beta oficial del juego Pues yo se los traiga para sus dispositivos móviles Y pues bueno chicos esta es la noticia Pues como ven estoy aquí jugando a Bully Pues este juego no está tan mal en cuanto a gráficos Se podría decir que está casi casi al nivel de GTA 4 Aunque no tiene una buena historia Ya que solo se trata de una universidad o un colegio creo yo Pero pues bueno Espero que les haya gustado este video Yo me despido Y hasta la próxima Espero en GTA 4 para Android chicos Adiós Adiós